Música Patricio, buenas tardes. Una alegría encontrarte en esta exposición de fotos de Agustín, un líder latinoamericano. Como te sabemos un poco como pensás de la vida, al ver tus obras lo corroboramos y queremos que nuestros amigos televidentes también sepan un poco como pensás, como por ejemplo, ¿en qué te inspirás o cómo surgen estas obras tuyas? Bueno, hay de muchas maneras para poder arrancar una obra. Yo la que más utilizo en realidad es como el hacer directamente. Yo empiezo a construir por parte y después empiezo a ver qué me sugiere el proceso. O sea, disfruto mucho el proceso. Es ir descubriendo. Claro, yo trato de dialogar con la pieza para que entre los dos lleguemos a un acuerdo. A veces, ¿viste? La conduzco para algún lado y no, se revela y me pide que cambie y bueno, me modifico también en el camino. Disfruto más ese lapso que el final. En el final lo disfruto igual porque es como una tarea cumplida, pero disfruto mucho. Entonces, tiene mucho que ver con lo que yo siento de las personas, las que conozco, las que se mueven, cómo se van fluctuando las vidas de cada una. Y observo mucho eso, o sea, las conductas de las personas. O sea, yo evalúo mucho las coherencias, como las coherencias dentro del camino. O sea, como que filosóficamente hablando sería que te inspirás en la gente, en las conductas de la gente. Sí, tal cual. Y por ahí examino algún tema que me toca más o me conmueve más y de ahí arranco para poder construir. Ese es como el primer gatillo que me empuja a la pieza. Y después, bueno, ya es como un baile, ¿viste? No invitamos los dos a bailar y hasta que no se acabe el tema, que es cuando finaliza la pieza, no me detengo. Las piezas son como hijos de uno, ¿no? Sí, totalmente. Son como pedacitos del viaje. Entonces, es como ir dejando una huella, un rastro, un algo, que yo cuando las veo a todas o, bueno, o veo fotografías de las que ya no tengo, es como me acuerdo muy bien del momento, del año, de... En ese momento me estaba pasando esto, en este otro estaba sucediendo esta otra cosa. Y otra pregunta, ¿no? Que a veces a mí mismo me interesa porque me pasa a mí con mis cosas, ¿no? Cuando emprendes ese trabajo, ¿tenés objetivos de por qué y para qué? No, en realidad no, porque como estoy disfrutando tanto el proceso, no sé el resultado. Lo que sí sé es que estoy ocupando como algo que yo disfruto mucho, ese tiempo en el taller con el material y que de ahí van a ser algo. Eso algo, lo que sí es como un pedido propio, es que tiene que ser mejor que el anterior. Es como una batalla interna. Entonces, a eso sí le dedico mucho tiempo, observo mucho las anteriores, sé dónde están los errores que tengo que corregir y cuando se va conduciendo con la nueva, estoy muy pendiente de eso. Pero disfruto también mucho del error cuando lo encuentro rápido. Entonces, bueno, acá, esto es algo que sucedió porque me falta habilidad en esto, pero sé cómo corregirlo. Ya lo entendí, ya es como que empiezo a conducirlo de otra manera. Bueno, igual llevo ya mucho tiempo haciéndolo, entonces ya me siento más suelto. No, fácil no sé, pero suelto. ¿Pasí quise decir en cuanto a rápido, encontrar la solución? No, tampoco. Lo que pasa es que cada vez van saliendo problemas nuevos, más complejos. Entonces, cuando yo cambio una pieza que tiene, no sé, 80 centímetros y me lanzo con una que tiene dos metros, la problemática es totalmente diferente. Pero eso es lo que me gusta, o sea, si no tengo el desafío de la ejecución, no lo disfruto. Digamos, me pasa por ahí que me plantean algún encargo y en el encargo, si no puedo intervenir ese encargo, con lo que yo estoy pensando, trato de no hacerlo porque si no me aburro. Sí, eso para mí, el taller, la obra, es crecer. Y cuando me doy cuenta de que no estoy creciendo con la obra que está llevando, es como que me frustro y ahí empiezo a, es como ya una batalla más dura, pero hasta que la logre sacar no puedo salir de la pieza. ¿Y has pensado o has sabido por ahí de las obras tuyas que has hecho, no solo dónde han ido a parar, sino qué efecto han hecho en el ambiente y en las personas cuando ven esa obra? El efecto no sé mucho, sé que se la ha llevado, sé medianamente en qué países están, pero el efecto que tiene con más gente, la verdad es que de eso no tengo mucho, claro, no he preguntado tampoco, pero digamos, sé que la persona que la quiso y que vino, porque en realidad casi siempre sucede una muestra o me termina ubicando por alguien y termina llegando a contactarme. Por lo menos sé que están re contentos. Y me acuerdo de algo, un señor sí, se llevó una pieza y que me mandó un audio luego, las dos o tres semanas, porque hizo una comida y que estaban sorprendidos sus comensales por la pieza que tenía en la casa. Eso sí, y él estaba muy contento porque era como que había, era muy potente la imagen. Cuando termina de hacer una pieza, ¿es disparadora de querer hacer otra? Sí, totalmente. Totalmente pasa que como lleva un tiempo un poco más largo que otros procesos plásticos, mientras va avanzando, ya estoy pensando en tres o cuatro más, aparte de las soluciones que estoy viendo directamente. Y eso está bueno, porque una vez que termino, ya sé por dónde arrancar la otra y capaz que arranco la otra y ya sé dónde estarías, como que... ¿Qué problema te vas a encontrar? ¿Viste cuando uno se sube a la bicicleta y da el primer pedaleo y empieza a avanzar y que te invita a seguir, a agarrar más velocidad? Bueno, eso. ¿Claro, en el taller pasa eso? Por lo menos me pasa a mí mucho. Bueno, muchísimas gracias por la noche.